En 1987, un submarinista que exploraba las islas Ryukyu, al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión. Conocido hoy como el Monumento Yonaguni, este coloso pétreo es uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos. Después de que se descubriera la estructura, un grupo de científicos comenzó a investigar la misteriosa formación rocosa sumergida. Se cree que tiene más de 10.000 años, que existía durante la última gran glaciación o el fin de la edad del hielo. Durante este periodo, el nivel del mar era significativamente más bajo, lo que habría permitido a los antiguos habitantes construir estas impresionantes estructuras en tierras que ahora están sumergidas, pero hay diferentes teorías encontradas sobre su origen. Algunos investigadores y arqueólogos creen que podría ser una antigua ciudad sumergida, mientras que otros sostienen que las características de la formación son el resultado de procesos geológicos naturales. La estructura presenta características distintivas, como terrazas, escalones, paredes verticales y columnas que sugieren la posibilidad de intervención humana. Algunos sostienen que las similitudes con estructuras arquitectónicas, como escaleras y caras talladas, respaldan la teoría de que fue construida por el hombre. Aquellos que sostienen la teoría de que es una formación natural argumentan que la estructura se formó a través de procesos geológicos, como la erosión, la actividad tectónica y la compactación de capas sedimentarias. No se ha llegado a un consenso sobre la antigüedad de la estructura. Algunos defensores de la teoría de la intervención humana sugieren que podría tener miles de años y estar relacionada con la cultura de la civilización de Mu. No fue hasta que un geólogo marino de la Universidad de Ryukins en Japón se puso a investigar sobre la ciudad perdida y se dio cuenta de que ahí había una pirámide. La investigación ha tomado muchos años. Se han hecho mapas y se ha medido el perímetro de las formaciones. Según las investigaciones cada vez la tendencia se inclina a que existió una ciudad de más de 5.000 años, devastada por un desastre natural fulminante. En las inmediaciones, se ha encontrado un castillo, un estadio de dimensiones considerables y un arco del triunfo, conectados por lo que parecen ser caminos antiguos y acueductos. En total, el área puede cubrir hasta 300 por 150 metros de superficie, escondida debajo del cobijo del Pacífico. Además de las estructuras de Yonaguni, se han encontrado otros restos arqueológicos en la isla principal de Okinawa. Estos descubrimientos incluyen herramientas de piedra, cerámica y objetos rituales, que sugieren la existencia de antiguas civilizaciones en la región. Estos hallazgos plantean preguntas fascinantes sobre el pasado histórico de las islas y su relación con las estructuras sumergidas de Yonaguni. Se requiere más investigación y estudio para resolver el misterio de las estructuras de Yonaguni y llegar a conclusiones sólidas sobre su origen y propósito. Mientras tanto, estas fascinantes ruinas submarinas continúan siendo un enigma que nos invita a reflexionar sobre la historia de la humanidad y las maravillas ocultas en las profundidades del océano. Su antigüedad y ubicación subacuática las convierten en un enigma arqueológico que sigue despertando curiosidad y debate. A medida que los investigadores continúan explorando y estudiando estas misteriosas ruinas, esperamos que algún día se revele su verdadero origen y propósito, arrojando luz sobre el pasado remoto de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.